La novela sobre la red del capo puertorriqueño José David Figueroa Agosto en República Dominicana llegó a su fin, o al parecer eso relatan los medios de comunicación después de que el pasado lunes se dictara la sentencia a los implicados en esta banda de lavado de activos. Desde tempranas horas se pudo visualizar una fuerte contingencia policial que se malguardaba el orden durante el proceso que desde hace más de un año acaparó la atención de los dominicanos. Tal y como una crónica anunciada, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, precedido por la jueza Giselle Méndez, dictó contra Mari Peláez, Samira Wager, Ricardo Ivanovic Esmester y Juan José Fernández Ibarra, condenas de 15 años en prisión. En cambio, Edi Brito obtuvo una condena de 12 años. ¿Cómo que estas mismas pruebas inconstitucionales y arbitrarias y contradictorias son las que sirven para justificar una condena de 15 años de prisión cuando no todos los procesados tienen el mismo grado de participación? Monstruosa, ilógica, contradictoria, que viola el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal. Pero si llenó las expectativas de la sociedad, estimo, entiendo que no, porque la sentencia en alguna forma se torna desproporcional. No vamos a decir que las penas estuvieron muy elevadas o mínimas toda vez que están dentro de los parámetros que permite la ley de lavado de activos, la número 72-02. Durante la lectura del fallo, que se prolongó por más de cuatro horas, una sonriente Madeline Bernal fue sentenciada a cinco años de prisión que deberá cumplir desde su residencia. En tanto, la hermana de Mary Peláez, Adolfina Peláez, fue absuelta por falta de pruebas. Los jueces también condenaron a cinco años de prisión y al pago de 50 salarios mínimos a la acusada más controversial del caso, Sobeida Félix Morel, tras acoger un pedimento de la Fiscalía con quien la imputada llegó a un acuerdo para que se declarara culpable y revelara detalles sobre la participación de los demás acusados en la red. Yo creo que esa sentencia no fue muy legal, no. Esa sentencia tenía que ser más. Se le dio pocos años para lo que ellos se merecían y a los implicados de verdad no lo pusieron en el expediente. Con el fallo del ministerio, ellos son expertos en derechos, creo que ellos tienen la razón. Si ya lo hicieron así fue porque pensaron que estaba bien. A Sobeida le dieron muy poco tiempo, muy pocos años. Tenía mucha culpabilidad, igual que los demás. Sin embargo, para el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, el proceso judicial que se siguió a los supuestos implicados de esta red tuvo su aspecto positivo. Es una sentencia que definitivamente tiene múltiples luces, pero también algunas sombras. El carácter positivo que tendríamos que ver de esta sentencia es el carácter al lesionador que tiene, el ejemplo, el precedente, el mensaje que le envía a la sociedad de que no es el lujo, el boato, el dinero fácil, sino que hay que trabajar, hay que enrumbarse por el mejor de los endeudados. Siempre quedará la interrogante, si son esos los principales o hay otros. Y también ahí tiene, pues yo creo que las autoridades de la justicia y la fiscalía, pues tienen la obligación de cerrarse interrogantes. Cabe destacar que la sentencia también incluyó la devolución y a la vez decomiso de numerosos bienes, entre los que se encuentran relojes, computadoras, vehículos, apartamentos, entre otros inmuebles. Asimismo, armas de fuegos y fondos contenidos en certificados de la Superintendencia de Bancos.